Con mucho cariño, desde Venezuela, Gabriel C. Y de México, mi pana Jorge Carmona, la voz del barrio. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, tus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, así sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falta a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabará el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quién vivir y hoy que la busques no es un absurdo. Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Si es preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas. Olvídala, olvídala, arráncala de mí, que ya tiene otro amor. Olvídala, olvídala, arráncala de mí, que busca otra ilusión. Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere. A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza, por rencor o por qué tú no le convienes. Oh, tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el camino. Mira que tú jugaste a dos amores cuando no eres todo en su mirada. Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone. Yo ya la vi llorar a marcas noches cuando injustamente la cambiaba. Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores. Olvídala, yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla. Ella es el de su estrella, ella es todo en mi vida. La quiero, no te digo mentiras. Y aunque se pase el tiempo, por ella voy la vida. Olvídala, mejor, olvídala, arráncala de mí, que ya tiene otro amor. Olvídala, mejor, olvídala, arráncala de mí, que busca otra ilusión. Olvídala, mejor, olvídala, aunque pase el tiempo yo te doy mi vida. Olvídala, olvídala. Olvídala, todita te la doy. Olvídala, mejor, olvídala. Yo te aconsejo que la desolvido. Olvídala, olvídala. Para que no te rompa en el corazón de nuevo. Y yo te dije, Jorjito, que vivieras tu vida, pero con un solo amor. Es que tú sabes, Gabriel, que yo he intentado olvidarla en otro amor, pero no se pudo. Olvídala, mejor, olvídala, arráncala de mí, que ya tiene otro amor. Olvídala, mejor, olvídala, arráncala de mí, que busca otra ilusión. Olvídala, mejor, olvídala. Ocho. Gracias por ver el video.